Muy buenas noches con cada una de las personas que ya se encuentran presentes en esta entrega de información que puede cambiar sus vidas y ya está transformando el mundo de una manera muy, muy acelerada. Hola, estamos aquí desde el Fondo de Inversión Sky World Community, hoy 22 de mayo del 2023. Es un gusto para mí poder acercarme a ustedes a través de la tecnología para brindar esta información sumamente importante. Estamos aquí desde el Fondo de Inversión Sky World Community y el día de hoy vamos a hablar acerca de la tecnología USKY, que es la tecnología de la nueva infraestructura de transporte que ya está transformando el mundo entero. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Karina Ati. Yo soy socia de Sky World Community desde abril del 2021. Vengo apoyando también a Sky World Community como presentadora y asesora comercial desde junio del 2021 y como speaker en presentaciones de tecnología, que es justamente lo que hoy nos reúne desde noviembre del 2022. En primer lugar, pues a mí me gustaría saludar a las personas que ya se encuentran en la sala. Permítanme, por favor, darles un saludito. A Kari, Adelina Mesa, Agata, Germán, Hernán, José. Muchas gracias por su puntualidad. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta entrega de información. Muy bien. ¿Qué es la tecnología USKY? La tecnología USKY es una nueva tecnología, es una tecnología que está ya revolucionando e innovando todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte y la movilidad, tanto de pasajeros como de mercancías. Muy bien, entonces, la tecnología USKY nos dice, el creador de esta magnífica tecnología, nos dice que en 10 años esta tecnología salvará al menos a 100 millones de personas de las muertes en las carreteras, esto a causa de los accidentes, y por lo menos a mil millones de la discapacidad o de las lesiones permanentes a causa del mismo concepto. Vamos hoy a hablar acerca de la eficiencia de esta tecnología. Hay muchas personas que dicen, bueno, y si es así como ustedes comentan, ¿cómo es posible que aún no esté implementada a nivel mundial? ¿Cómo es posible esta circunstancia? Entonces, vamos hoy a hacer un análisis desde los estudios que ha hecho la empresa en cuanto a la eficiencia de la tecnología USKY. Entonces, aquí les voy a mostrar en barras, en códigos de barras, cómo están los niveles de la eficiencia de la tecnología, y luego vamos a ver las comparaciones existentes. Entonces, la eficiencia en cuanto al costo, podemos ver aquí, el transporte ferroviario tiene más o menos un costo de un 200%, el transporte por carretera un 400%, estamos hablando de costos de implementación, el sistema del monorail un 1,200%, o sea, es mucho más costoso, y el sistema de tren de levitación magnética hasta 1,800%. En eficiencia de costos de implementación, la tecnología USKY no llega ni siquiera a un 100%. Estamos hablando de que es mucho más económica que cualquier otro sistema de transporte de segundo nivel o de transporte ferroviario. En cuanto a la seguridad, podemos ver igualmente que el transporte ferroviario nos brinda una seguridad del 50%, el transporte por carretera, es decir, el transporte automotriz, realmente nos brinda una seguridad de 0%. Tenemos el monorail que nos brinda una seguridad del 90%, y el tren de levitación magnética nos brinda una seguridad más o menos del 70%. En este caso, la tecnología USKY nos brinda una seguridad del 100%. Entonces, también estamos viendo que es eficiente, pero vamos a ver la eficiencia también desde el punto de vista ecológico, cuán ecoamigables son los sistemas de transporte que tenemos a lo largo de estos ciclos que se han venido desarrollando. Tenemos el sistema ferroviario con un 50%, más o menos, es ecoamigable un 50%, es decir, que tiene bastante uso del ecosistema. El transporte por carretera tenemos más o menos en un 10%, un 15%, más o menos. Tenemos el monorail con un 50%, el tren de levitación magnética está a la misma altura, con un 50%, pero la eficiencia en cuanto al medio ambiente que nos brinda la tecnología USKY es del 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un sistema de transporte que está ya culminando su desarrollo que es altamente ecoamigable. Muy bien, entonces, el ingeniero Anatoly Yuninski es el creador, desarrollador de esta magnífica tecnología. Él ha desarrollado más de 200 inventos, ha escrito más de 20 monografías, ha publicado más de 200 artículos científicos y ha recibido más de 40 diplomas internacionales por toda su entrega en pro del beneficio del ecosistema y de la humanidad. Él nos dice, creemos que el transporte debe ser la solución a los problemas y no su fuente. Por eso, nuestra empresa, habiendo adoptado lo mejor de lo que se ha hecho antes que nosotros y aprendiendo de los errores de los demás, crea sistemas de transporte innovadores, ecológicos, seguros, que también ahorran tiempo a la gente. Además, nos dice que los desarrollos de la ingeniería de UST son la base de la tecnología USCAI y los complejos de la infraestructura de UST Transport, que proporcionan características competitivas que incluso superan considerablemente a otros sistemas de transporte. Pero no nos vamos a quedar solamente con lo que nos dice, sino que vamos ahora a analizar los estudios que ya se han realizado. Entonces, permítanme, por favor. Ok, entonces, vamos a ver los estudios que ya ha realizado la empresa en comparación del sistema de transporte de segundo nivel o de sistemas de transporte ferroviarios. Entonces, tenemos aquí en primer lugar el sistema de transporte de UST, la tecnología USCAI y la comparación con el teleférico. Y aquí ustedes están viendo un cuadro comparativo en cuanto a todo lo que tiene que ver con la eficiencia de los sistemas de transporte. Entonces, dice en la primera línea, la velocidad máxima que alcanzan estos sistemas de transporte, tenemos en primer lugar la tecnología UST que alcanza 150 kilómetros por hora y el teleférico 40 kilómetros por hora. Tenemos una capacidad de la capacidad de inversión por kilómetro de vía implementada. Entonces, tenemos la tecnología UST de 8 a 15 millones por kilómetro y el teleférico de 15 a 25 millones por kilómetro. Estamos hablando de una diferencia bastante alta. La capacidad de carga o de transporte de pasajeros, tenemos en la tecnología USCAI hasta 50 mil pasajeros por hora y en la tecnología del teleférico hasta 2 mil pasajeros por hora. Tenemos una longitud de pista. En el caso de la tecnología USCAI es ilimitado. Se puede implementar la cantidad de kilómetros que se requiera y en la tecnología del teleférico tenemos que la capacidad máxima de la longitud de la pista sería de hasta 10 kilómetros. Muy bien, vamos a continuar entonces. Permítanme un segundito, por favor. Muy bien, les agradezco mucho. Entonces, vamos a ver la capacidad en el torneado. La tecnología UST lo tiene. La tecnología del teleférico no cuenta con esta capacidad. Tenemos un principio de movimiento. El sistema de la tecnología UST, USCAI, tiene un transporte no tripulado con cuerdas de acero. En cambio, la tecnología del teleférico cuenta con un motor externo que impulsa la cuerda y las cabinas. Es decir, necesita obligadamente un motor que esté lejos del vehículo para poder generar el movimiento. Entonces, voy a revisar. Alguien me ha escrito. Permítanme un segundito, por favor. Ok. Ok, entonces. Continuamos. Tenemos en este caso, para que puedan seguir viendo, el principio del movimiento, ya lo habíamos visto, el tiempo de vida útil del sistema de transporte o de las carreteras y los vehículos. Entonces, tenemos que la estructura de la vía de la tecnología USCAI tiene un tiempo de vida útil de 50 a 100 años en cuanto al material rodante serían 25 años. Entonces, estamos hablando que realmente es una gran diferencia con otros sistemas de transporte. En cambio, el teleférico requiere un reemplazo completo de vías, de vehículos, de motores, cada 6 y 8 años. Entre 6 y 8 años se requiere hacer estos cambios con el transporte del teleférico. ¿Y cuál de estos dos sistemas de transporte nos brinda la posibilidad de ampliar la red de transporte? Pues la tecnología USCAI sí, y la tecnología del teleférico no nos permite. Ya habíamos visto que lo máximo en la vía son 10 kilómetros. Muy bien. Entonces, buenas noches, Juan Pablo. Bienvenido. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola, Luis, desde Perú. Bienvenido. Bendiciones. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, entonces. Vamos a continuar ahora. Ya hemos visto que realmente la comparación le da toda la ventaja a la tecnología USCAI. Ahora vamos a continuar haciendo una comparación entre la tecnología UST, USCAI y el metro. Y pues lo primero que podemos ver en esta fotografía es el gran espacio que requiere el metro para sus estaciones. Y en cambio, la tecnología UST, la tecnología USCAI, requiere estaciones muy pequeñas porque los vehículos son pequeños y la capacidad de carga que tiene el sistema de transporte tiene más que ver con la velocidad que en sí con el tamaño de las estaciones y la cantidad de gente que hay en el sistema de la tecnología UST. puede tener un intervalo de hasta dos segundos entre un vehículo y otro y como vimos, pues son 50,000 pasajeros por hora. Entonces, vamos a ver ahora con el metro cómo nos va. ¿Cuáles son las principales diferencias? Entonces, tenemos velocidad máxima de desplazamiento, UST, 150 kilómetros por hora, el metro, 80 kilómetros por hora. Tenemos el costo de la implementación, la tecnología UST de 8 a 15 millones por kilómetro y el metro de 200 a 500 millones por kilómetro. Esto es una barbaridad, sobre todo tomando en consideración que aquí en el Ecuador se acaba de implementar el sistema del metro. Es una barbaridad la cantidad de dinero que se ha invertido y que todavía ese sistema de transporte aquí no se lo puede utilizar aquí en la ciudad de Quito. Es realmente un gran desperdicio de dinero. Tenemos la capacidad de carga. En la tecnología UST tenemos hasta 50,000 pasajeros por hora. En el metro también tiene hasta 50,000 pasajeros por hora. Tenemos en el principio del movimiento un coche eléctrico con ruedas de acero. En cambio, en el metro tenemos un ferrocarril subterráneo eléctrico. Tenemos en la complejidad estructural que nosotros contamos con una pista individual de segundo nivel como la que ustedes pueden ver aquí arriba. Es de segundo nivel el sistema de transporte. Quiere decir que está entre 5 y 15 metros de altura. ¿Qué se integra en el desarrollo urbano? Es decir, no se requiere hacer mayores cambios en el entorno. En cambio, la vía del metro es una vía individual en un túnel subterráneo con estaciones subterráneas. Y por ejemplo, aquí en el país de Ecuador, en la ciudad de Quito que se construyó este sistema de transporte, me parece que hace ya cinco años, se necesitó... Aquí la geografía es muy irregular. Tenemos muchas montañas, tenemos demasiadas quebradas y realmente fue un caos hacer todos estos túneles y sobre todo en el centro histórico que tenía mucha historia en los subterráneos, pues se perdió mucho de esta información y adicionalmente le hicieron con demasiadas curvas por el tipo de geografía y por el tipo de implementación que se quiso hacer. Realmente no tuvo nada de eficiencia en cuanto al diseño de la implementación. Muy bien. La complejidad estructural. Nosotros tenemos una pista individual de segundo nivel que se integra con el desarrollo urbano, como habíamos visto, y en cambio el metro tiene subterráneos, túneles subterráneos. El intervalo de viaje. La tecnología USKY puede tener un intervalo de hasta 20 segundos y en el metro de hasta un minuto. Entonces tenemos casi que un poquito menos de la mitad del tiempo. Y el costo de operación de UST es bajo y el del metro es bastante costoso. Muy bien. Hasta aquí me gustaría que ustedes me comenten. Hola, Diego. Muchas gracias por estar acompañándonos. Nos dice excelente esta nueva industria de transportes. Lo mejor es que somos los primeros en el mercado global de transportes en segundo nivel. Y esto es algo sumamente cierto. No hay otra tecnología que pueda ser competitiva con este sistema de transporte. Ahora a mí me gustaría a ustedes preguntarles qué les está pareciendo. ¿Cómo ustedes están viendo estas diferencias? Pónganme un 1 en el chat si es que les está pareciendo que la tecnología USKY es lo más eficiente. Y un 2 si es que ustedes consideran que el metro o el teleférico que son los que hemos visto hasta este momento son más eficientes. Entonces les voy leyendo, por favor, en el chat. Muchas gracias. Tenemos un 1. Juan Pablo nos da un 1. Muchas gracias. Por favor, si me ayudan respondiendo. Tenemos varias personas en la sala. Ana, Gladys, Pablo, Coelho. Muchas gracias por acompañarnos, Pablo. Muy bien. Nos dicen que sí, que definitivamente la eficiencia hasta ahora está a favor de la tecnología USKY. Muy bien. Ahora vamos a ver el otro punto de comparación. Y aquí, en este caso, pues ya tenemos el transporte ferroviario. O el transporte ferroviario ligero. Entonces, como podemos ver aquí, vamos a hacer los mismos parámetros de comparación. La velocidad máxima de desplazamiento sigue ganando todavía la tecnología USKY con 150 kilómetros por hora. El transporte ferroviario ligero va hasta 80 kilómetros por hora. Tenemos el costo de implementación de 8 a 15 millones en la tecnología USKY por kilómetro. Y en el transporte ferroviario ligero de 50 a 100 millones por kilómetro. Definitivamente necesitamos dar a conocer esta tecnología a nuestros gobernantes para que ahorremos mucho en nuestros países, ¿verdad? Tenemos una capacidad de carga en la tecnología USKY de hasta 50,000 pasajeros por hora. En el tren ferroviario ligero tenemos hasta 20,000 pasajeros por hora. Tenemos más de la mitad en el caso de la capacidad actualmente. O sea, en este caso comparativo me refiero. El principio de movimiento. Tenemos un coche eléctrico con ruedas de acero. El tren ferroviario ligero es un tipo de transporte ferroviario con dimensiones y capacidad de carga reducida. Y en el intervalo del viaje tenemos la tecnología UST desde 20 segundos y el tren ferroviario ligero un minuto tiene la misma característica en este caso que el metro. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Orlando, muchas gracias por esos unos. Muy amable. Trini, muy amables por sus respuestas. Muchas gracias por estar activos. Ahí se siente que estamos acompañados pues realmente. Muy bien. Ahora vamos a hacer la comparación con el monocarril. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, pues ya en la estructura de la vía se ve ya bastante, bastante diferencia. Ustedes pueden ver aquí cómo es la estructura de la vía y cuánto material se necesita para el monocarril. Pero cuánto material se necesita para la tecnología UST. Es una diferencia realmente radical. La velocidad máxima entre la tecnología UST es 150 kilómetros por hora y el monocarril 80 kilómetros por hora. Estamos casi duplicando la velocidad. Tenemos el costo de implementación de 8 a 15 millones en la tecnología UST por kilómetro y en el monocarril de 60 a 150 millones por kilómetro. Entonces, estamos hablando nuevamente, perdón que sea tan reiterativa, pero seguimos hablando realmente de una alta eficiencia en la tecnología del transporte de la tecnología UST. Muy bien. Ok. Tenemos la capacidad de carga hasta 50 mil pasajeros por hora en la tecnología UST y hasta 11 mil pasajeros por hora en el monocarril. En este sentido, sí, ya nos lleva a una ventaja que duplica prácticamente. A ver, no, miento. 11 mil a 50 mil. No, perdón, perdón. Tenemos cuatro veces más la capacidad de carga. Leí mal el número. Tenemos en el principio de movimiento, que es un coche eléctrico con ruedas de acero. En cambio, el monocarril es un transporte tipo de paso elevado sobre neumáticos o ruedas de acero. Estamos en un mismo material rodante en este caso. Tenemos el intervalo de viaje desde 20 segundos en la tecnología USKY y a partir de tres minutos en el monocarril. Tenemos aquí una demora ya de dos minutos extras a diferencia del teleférico y del ferrocarril ligero y del metro. No con el teleférico, perdón. En el tiempo de vida útil tenemos la estructura de la vía de UST de 50 a 100 años. La vía, es decir, esto que está aquí, que ustedes ven, que es donde circula el vehículo. Por ejemplo, esas vías, tanto la rígida, la semirrígida y la flexible, tienen un tiempo de vida útil de 50 a 100 años en el material. Y en el material rodante, es decir, los vehículos tienen un tiempo de vida de 25 años. Esto no quiere decir que llega ese tiempo y se acaban. No, por el contrario, quiere decir que en esos lapsos de tiempo ya requerirían un poco más de un mantenimiento más exhaustivo. Ahora, en cuanto al monocarril, tenemos que la estructura de la vía duraría 50 años. Tenemos casi, por ahí estamos, equitativos. Y en cuanto al material rodante, de 10 a 15 años. Entonces, estamos, nosotros en ese caso, tenemos un 10 años más de ventaja con el material rodante o con los vehículos. Hay la posibilidad de ampliar la red de transporte con la tecnología de USKC. Con la tecnología del monocarril, no hay la posibilidad. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora en el transporte de carga. Hay otras diferencias. Esto, todo lo que acabamos de ver, es para transporte de pasajeros. Ahora vamos a analizar un poquito cuáles son las diferencias en el transporte de carga de mercancías. Ok. Voy a ir leyendo un ratito el chat. Mientras tanto, me dice Luis, la tecnología que se menciona, qué tipo de energía usa para desplazarlo. Es energía eléctrica. Los motores son ruedas motor de acero. Y van generando energía mientras van rodando. Y adicionalmente, pues también, en el caso de requerir algún tipo de combustible, se puede utilizar gases nobles. Es decir, que no contaminan el medio ambiente. Muy bien, Germán. Muchas gracias por acompañarnos. Nos regala un uno. Y Luz Mari nos dice, buenas noches. Bendiciones, Luz. Bienvenida a esta entrega de información sumamente importante. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer la comparación con el sistema de transporte de carga de mercancías. En este caso, tenemos el ferrocarril de vía estrecha. Es muy conocido. Esto se viene utilizando ya desde hace muchos años. Y tenemos la tecnología UST. Entonces, la velocidad máxima de desplazamiento de nuestra tecnología es de 150 kilómetros por hora. Y del tren de vía estrecha o el ferrocarril de vía estrecha son 30 kilómetros por hora con un stock vacío. Esto es algo sumamente importante. Y 10 kilómetros por hora con la carga llena. Entonces, tenemos que es bastante, bastante lenta. Tenemos el costo de implementación de 8 a 15 millones en la tecnología UST y de 5 a 10 millones en el tren de vía angosta. Entonces, estamos en este sentido. Sí, nuestra tecnología tendría un costo un poco más elevado. Pero tenemos una alta velocidad que compensaría la eficiencia en ese caso. Tenemos el principio de control. Un sistema de control automatizado. Los vehículos no necesitan choferes. Entonces, todo va dirigido desde una cabina de control. Y en cambio, acá sí se requiere la intervención de la mano humana porque el tren de vía estrecha necesita una tripulación con varios turnos. Es decir, hay gente que necesita estar constantemente en la vigilancia del sistema de transporte. Tiempo de vida. Una, tenemos la estructura de la vía de 50 a 100 años en la tecnología UST y en el material rodante 25 años. Y en el tren de vía estrecha tenemos que requiere reemplazo frecuente de sus rieles. Entonces, hay que tomar en consideración que los tiempos de mantenimiento también elevan el costo del sistema de transporte. Por ejemplo, como vimos en el teleférico, si se requiere cada seis a ocho años el mantenimiento de todo, de toda la estructura, el motor, las vías, los coches, pues realmente el costo viene a elevarse muchas veces lo que costó inicialmente, muchas veces su costo inicial. Sostenibilidad. La tecnología UST tiene un mínimo riesgo ambiental durante la construcción y operación de la estructura de la vía y pues esto se nota en la estructura, en el espacio del suelo que se ocupa, en lo que es muy amigable para hacer la implementación, tanto sea en ciudades como en, no sé, en lugares turísticos o en el campo. Entonces, tenemos que es altamente sustentable y en cambio en el tren de vía angosta se tiene que hacer cambios significativos en los paisajes, en el terreno durante la construcción de la carretera. Realmente aquí en el Ecuador hay una vía que se llama la vía de la nariz del diablo. Esto está en Alausí y la vía es en zigzag, baja el tren así en zigzag y realmente pues allí en el tiempo de construcción murió mucha gente porque es la geografía de mi país es bastante montañosa. Entonces, se requería hacer una gran cantidad de ingeniería muy peligrosa para la construcción de la vía férrea. Y pues esto ha terminado con la vida de mucha gente en su construcción. Esto también se eliminaría con la tecnología UST. Y la fuente de alimentación, justamente para Luis que nos preguntaba, es de energía eléctrica y el ferrocarril de vía angosta utiliza gas, gasóleo. En este caso es petróleo, ¿no? Diesel actualmente es lo que más se utiliza. Muy bien, ahora vamos a hacer la comparación con el transporte ferroviario y les recuerdo que estamos ahorita haciendo la comparación en la transportación de carga de mercancías. Muy bien, entonces aquí podemos ver ambos tipos de sistemas de transporte y vemos que la velocidad máxima del desplazamiento de la tecnología UST es de hasta 150 kilómetros por hora y del transporte ferroviario 90 kilómetros por hora. Tenemos el costo de implementación de 8 a 15 millones por kilómetro y el costo del transporte ferroviario entre 8 y 12 millones por kilómetro. Entonces por ahí estamos como que más o menos equilibrados, aunque le ganamos en la velocidad todavía. Tenemos ahí el principio de control, sistema de control automatizado y aquí también se sigue requiriendo la intervención de la mano del hombre. Igual trabajo por turnos, motoristas que vayan cuidando todo el trayecto. Nivel sonoro bajo y el ferrocarril realmente tiene un nivel sonoro muy alto, muy elevado realmente. Los decibeles que genera son bastante, bastante altos. La sostenibilidad, tenemos mínimo riesgo ambiental durante la construcción y operación de la estructura de la vía con la tecnología USKY. Y en cambio con el con el tren tenemos cambios significativos en el paisaje y en el terreno durante la construcción de la carretera. Viene a ser casi casi que lo mismo que el anterior que vimos. Y ahora vamos a hacer la última comparación que tiene que ver con el teleférico en carga de mercancías. Y aquí vemos otro de los vehículos de mercancías que ha desarrollado la tecnología USKY. Entonces tenemos la velocidad máxima del desplazamiento sigue siendo 150 kilómetros por hora y esto es algo que se mantiene. Ustedes pueden ir viendo que sea transporte para pasajeros o sea transporte para mercancía. La velocidad del sistema de transporte de los vehículos de USKY son de 150 kilómetros por hora, por lo menos de todos los que estamos viendo hasta este momento. Tenemos otro vehículo que recorre hasta 500 kilómetros por hora, es decir, altas velocidades. Entonces, la velocidad máxima del UNITRUK, del UNICON, perdón, es de 150 kilómetros por hora y del teleférico 30 kilómetros por hora. Estamos hablando carga de mercancías, no de pasajeros en este momento. La longitud de la pista, en el caso de la tecnología USKY, es ilimitada. En el caso del teleférico, hasta 10 kilómetros. Esto se mantiene tanto para pasajeros como para mercancía en el caso del teleférico. Capacidad de torneado, en la tecnología USKY sí, en la tecnología del teleférico no. Tenemos el principio de movimiento, es un coche eléctrico con ruedas de acero y acá en el teleférico es la misma tecnología que el de transporte de pasajeros del teleférico. Entonces, tenemos que es un motor externo que impulsa la cuerda y las cabinas. Esta prácticamente viene a ser una tecnología de arrastre, ¿no? El motor está lejos y desde acá, a través de una polea, hace que la cuerda vaya circulando. El principio, tenemos el tiempo de vida, la estructura de la vía en la tecnología USKY de 50 a 100 años y en el material rodante hasta 25 años. Y en el teleférico para carga de mercancías tenemos que se requiere reemplazo completo cada 6 a 8 años. En los mejores climas, me imagino que dura 8 años. Posibilidad de ampliar la red de transporte, en la tecnología USKY sí, en la tecnología del teleférico no, lamentablemente. Muy bien. Como ustedes pueden ver, este es el estudio que ha hecho la empresa para poder demostrar la eficacia que tiene la tecnología de transporte de hilos o la tecnología USKY. Ahora, denme un segundito para continuar con la presentación, por favor. Ok. Entonces, como habíamos visto, se cumple lo que el ingeniero Anatoly Yuninsky nos ha venido diciendo. Los desarrollos de la tecnología y la base de los desarrollos de la ingeniería USKY y la base de la tecnología USKY son los complejos de infraestructura de USKY Transport que dan características competitivas que superan, y lo hemos podido comprobar en este momento, considerablemente a otros sistemas de transporte. Realmente, las ventajas que nos brindan eficiencia, la tecnología USKY no tiene análogos en el mundo, no hay alguien que sea un competidor, digamos, con este tipo de tecnología. Muy bien. Bueno, permítanme leer un poquito, por favor, el chat. Ana, ¿qué es el torneado? Ya, ya vamos a hablar de eso, ya. Luis dice, interesante medio de transporte. En Perú tenemos el tren eléctrico, pero no abastece a la ciudad de Lima. Sí, lamentablemente ese también es uno de los problemas del sistema de transporte, por más que sea el metro, el subterráneo, el tren ligero, el tren de la habitación, realmente para las horas pico sobre todo no hay un abastecimiento para la afluencia de gente. También en Argentina, pero la red es muy chica, dice Ana. Muy bien, muchas gracias por compartirnos lo que pasa en sus países también. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, ahora hemos visto todo lo que la tecnología USKY nos brinda. ¿Qué nos brinda? Nos brinda economía, seguridad, velocidad, alta velocidad realmente, respeto al medio ambiente, versatilidad y una gran cantidad de ahorro de tiempo. Entonces, ¿quién, sobre todo en la cuestión de ahorro de tiempo, quién no desea que alguien le regale un minuto adicional, verdad? Esta tecnología nos brinda esta posibilidad. ¿Quiénes están deseando la implementación de la tecnología? Pues desde el año 2021 ya se han firmado contratos con las regiones de Asia, Euroasia y los Emiratos Árabes Unidos. A esto se ha sumado la negociación y cierre de contrato con El Salvador y también, como ustedes pueden ver aquí, esta fotografía de un plan piloto que se está llevando a cabo en Leningrado y cuatro proyectos adicionales en la ciudad de Sharjah, sin tomar en consideración que en Dubái también se está implementando una vía de 15 kilómetros. Entonces, como ustedes pueden ver, realmente la tecnología USKY ya se está comercializando, es una tecnología que se está implementando a nivel mundial y pues el sueño de cada uno de quienes somos parte ya de este maravilloso proyecto es que llegue a nuestros países. Ahora me gustaría preguntarles a ustedes, díganme con un uno, ¿Quién de ustedes desea ver esta tecnología en su ciudad, en su país e incluso en su continente? Y díganme un dos, ¿Quién dice no, esto es imposible? A ver, les voy leyendo, por favor. Muchas gracias, tengo muchos, unos muy, muy amables. Muchas gracias por sus respuestas, Juan Pablo, Pablo, otro, Pedro, Oswald, Gladys, Germán. Muy bien, Osvaldo también nos responde, Mari también nos dice que sí, efectivamente, pues para mí también es un sueño que espero llegarlo a concretar y que esta tecnología pues realmente se llegue a implementar en nuestros países. Con el tiempo va a pasar, pero sería súper genial que seamos uno de los primeros países que llegue a tener la tecnología, ¿verdad? Mientras tanto, pues ya El Salvador ya tiene adelantado por lo menos un contrato, ya deben estar realizando los estudios del caso. Luis y Hernán también nos dicen que sí. Muchas gracias por sus respuestas, entonces vamos a continuar. El ingeniero Anatoly Juninsky viene trabajando en el desarrollo intelectual de esta tecnología desde el año de 1973, es decir, que ya la tecnología como desarrollo intelectual tiene 45 años. Perdón, desde 1978 viene trabajando en el desarrollo intelectual y el desarrollo tangible de la tecnología viene avanzando desde el año 2015, es decir, ya tenemos ocho años de desarrollo tangible de esta tecnología. Cabe mencionar en este punto que el ingeniero Anatoly Juninsky, a medida que la tecnología sigue avanzando, él sigue rediseñando y él sigue incorporando los avances tecnológicos a cada uno de los diseños que él ha ido desarrollando. Es así que cada uno de los vehículos viene también siendo parte de un proceso de mejora continua. Además, la empresa, el ingeniero Anatoly Juninsky se ha encargado de que la empresa cuente con certificaciones obtenidas y patentes registradas. Él es un hombre con una visión y una misión de vida bastante generosa. Él pudo haber tomado todos sus desarrollos de ingeniería y haberse hecho multimillonario con eso, él solo, él y su familia, pero realmente él lo que busca es que haya un desarrollo tecnológico que es posible y que sea eficiente y que trabaje en armonía con el ecosistema y la humanidad. Y pues, como ustedes acaban de ver, realmente lo lo ha demostrado que es posible. Él ha sido elegido como miembro de la UNESCO de parte del país de Vietnam. Muy bien. Aquí ustedes pueden ver las patentes registradas alrededor del mundo. Son alrededor de 200 patentes que ya se encuentran registradas. Las patentes están en la parte de aquí arriba y también contamos con certificaciones en sistemas de gestión de calidad, certificaciones en sistemas de gestión medioambiental y certificaciones en sistemas de seguridad y salud ocupacional. Cada una de estas certificaciones están levantadas tanto en el Ecoparque Tecnológico de Bielorrusia como en el Ecoparque Tecnológico de los Emiratos Árabes Unidos en Sharj. ¿Quién emite las certificaciones? ¿Los emite una empresa independiente? No es la empresa misma que está generándose sus certificados, ¿no? Es Tu SW Standardization Certification quien ha sido el proveedor y ha venido a hacer los estudios para otorgar estas certificaciones a la empresa. Tu SW es un proveedor global líder en soluciones de calidad, seguridad y sustentabilidad, sustentabilidad y opera en 14 países. Está especializado en pruebas, inspección, auditoría, certificación y capacitación. Cabe mencionar en este punto que también el personal que trabaja de la mano del ingeniero Anatoly Yuninski, todo el personal está siendo capacitado constantemente por la certificadora TUV. TUV está evaluando y acreditando incluyendo la ISO 17020 y la ISO 17021 y es evaluada y acreditada por varios organismos de acreditación nacionales e internacionales y ha demostrado profesionalismo, ética, confiabilidad e independencia al momento de la evaluación para las certificaciones. Entonces, como ustedes pueden ver, es una empresa independiente la que ha brindado cada uno de estos documentos a la empresa. Y de la gente que se encuentra en el público, podrán dar fe, si es que sus empresas cuentan con solamente la certificación en sistemas de gestión de calidad, podrán dar fe de todo lo riguroso que es este proceso y de todo lo que se requiere cumplir para que la certificación sea emitida. Realmente hay que hacer muchas implementaciones y pues la empresa cuenta con cada una de estas certificaciones, lo que ya nos da a nosotros confiabilidad de saber que estamos realmente en un lugar seguro, en un lugar que trabaja con calidad, en un lugar que es real porque estas certificaciones se otorgan solamente a empresas reales. Muy bien. Continuamos entonces. Entre los materiales rodantes que la empresa ha venido desarrollando desde el 2015, tenemos ya alrededor de 14 vehículos. Aquí estoy mostrando los modelos prioritarios. En este caso son sistemas de transporte para pasajeros. Estamos el Unibus, el Unicar, el Unicarat, el Unilight y el Uniflash. Entonces tenemos sistemas de transporte para todos, para todos los requerimientos realmente. Perdón un ratito. Ok. También tenemos sistemas de transporte para la carga de mercancías, que es lo que ustedes vimos ahorita en la comparación. Tenemos el Unicom, el Unitruc y el Unitrans. Sistemas de transporte que pueden llevar incluso hasta material peligroso. Así que tenemos cubierto todos los requerimientos en cuanto a movilidad de pasajeros y a movilidad de mercancías. ¿Cuáles son las proyecciones de la empresa a futuro? Pues la compañía pretende implementar proyectos de transporte a nivel mundial, complejos de transporte de carga, complejos de transporte de pasajeros y complejos de transporte de alta velocidad. Y este es el Uniflash, que es un vehículo que recorre hasta 500 kilómetros por hora. Es este el vehículo que vamos a certificar dentro de la etapa que estamos actualmente. ¿Qué más está haciendo la empresa para que esta tecnología no quede allí solamente? Muchas personas le ven al creador de la tecnología y dicen, ya está viejito y si se muere él, ¿qué va a pasar con la tecnología? Pues bien, les comento que la empresa viene realizando varios tipos de colaboraciones y cooperaciones con universidades e institutos tecnológicos superiores de varios países, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, Bielorrusia, la India. Y pues estas cooperaciones hacen que los estudiantes, como ustedes pueden ver aquí en estas dos fotografías, los estudiantes visitan el centro de prueba y certificación en Charja, se familiarizan con la tecnología y la intención es pues que a través de estas cooperaciones la empresa pueda ir capacitando y generando nuevos profesionales en campos de la ingeniería, la ciencia y la investigación, también del diseño, de la programación. Así que todo esto hace que ya se marque un precedente y que los futuros profesionales pues también incluyan dentro de sus conocimientos y quién sabe, tal vez de su profesión, el sistema de transporte de segundo nivel. Hemos pasado a la décima quinta etapa y yo les invito a ver este corto video para que ustedes puedan entender qué es lo que se ha vivido durante estos ocho años de desarrollo tangible. En 2014, era difícil imaginar que en el lugar del campo de pruebas de tanques se crearía un centro de pruebas y certificación para la innovadora tecnología de transporte de Unitsky Stream Technologies. Gracias a la idea de ingeniería del diseñador general Anatolio Unitsky, en ocho años se creó algo que las corporaciones modernas más grandes del siglo XXI no son capaces de hacer. Al comienzo del camino, un pequeño grupo de sus seguidores comentaron el primer trabajo en la transformación del campo de pruebas de tanques NPT, un centro para probar y demostrar la tecnología U.S. en Bielorrusia. En 2015, al apoyo del proyecto se unió el ecosistema social y de inversión de riesgo internacional de Skyward Community, que se especializa en el financiamiento de tecnologías verdes. U.S. permitió acelerar la financiación ininterrumpida del proyecto. En 2016 en la vía ligera de EPT se llevaron a cabo las primeras pruebas de un módulo de transporte en Univique. Aquellos que no creían en la existencia de un transporte innovador pudieron disipar personalmente sus dudas visitando el EPT demostrativo en Bielorrusia. En el mismo año, U.S. entra en una importante carrera de transporte, donde se presenta a sí misma en la exposición de transporte de Gino Trans 2016 en Berlí. Son más de 2,5 mil empresas de 60 países, 140 estrenos mundiales, 300 innovaciones, cerca de 130 equipos en un área abierta con un área total de 220 mil M2. La tecnología de U.S. que ha despertado un gran interés y se ha convertido en el foco de atención de grandes empresas, delegaciones gubernamentales y decenas de miles de personas de todo el mundo. Desde ese momento, el interés en la tecnología ha aumentado dramáticamente. Ha sido captada masivamente por los medios extranjeros. El número de delegaciones que visitan EPT ha aumentado a varias docenas al año, y las publicaciones impresas y en línea que cubren la tecnología, a miles. En 2017 comenzaron las pruebas intensivas de las vías urbanas y de carga, y se estaba realizando la certificación ininterrumpida de la estructura de transporte y sus elementos individuales. La compañía cumplió con los requisitos y estándares de calidad más estrictos, luego de lo cual ingresó al mercado internacional con confianza. En 2017 comenzó la construcción de un innovador centro de pruebas U.S.K.I. en los Emiratos Árabes se anunció la conclusión de contratos para cuatro proyectos específicos. En 2022 se iniciaron las etapas finales de pruebas de las vías de carga, y no hay duda de que en un futuro cercano veremos en operación el transporte de carga, el cual es de gran interés para clientes potenciales y grandes empresas de todo el mundo. Gracias a la financiación estable y al apoyo de socios de todo el mundo, el poderoso potencial de recursos humanos de U.S.T. Incorporated y un enfoque de gestión competente, hoy en día, la empresa cuenta con 86 oficinas de diseño, 36 edificios y estructuras, más de 300 unidades de maquinaria y equipo, así como 36 hectáreas de centro de demostración y certificación y 6 complejos de transporte completos, incluidos de pasajeros y de carga, las vías, soportes de anclaje, estaciones de intercambio que demuestran el potencial de los complejos de infraestructura y transporte de U.S.T., los estados financieros presentados anualmente, la limpieza legal, la apertura de la empresa, su preparación para resistir las crisis globales y la financiación dirigida son las claves obvias del éxito en el ámbito internacional. Se han superado 14 etapas del desarrollo de la empresa, la etapa final, la decimoquinta, está por delante, después de la cual la empresa demostrará el transporte de alta velocidad y eliminará para siempre todas las preguntas, eliminará las dudas sobre su competitividad y demostrará su potencial financiero. Todavía puede convertirse en copropietario de las soluciones de transporte innovadoras de U.S.T. al obtener participaciones de la empresa en términos favorables antes de que ingrese al mercado internacional. Únase a un proyecto confiable y sostenible del siglo XXI y asegure su futuro financiero con Unitsky Stream Technologies Incorporate. Muy bien. A mí me gustaría que ustedes me comenten las emociones que genera este video. Realmente yo conocí la tecnología en la etapa 14.1 en el año 2021. Han sido dos años en los cuales he visto continuamente el desarrollo de la tecnología, en los cuales he visto el compromiso del ingeniero Anatoly Yuninski con todo este proyecto y también he visto todos los alcances que ha tenido este proyecto tanto desde el Centro de Pruebas y Certificación de Sharja como desde Bielorrusia. Así que realmente a mí me llena de emociones, el corazón me enchina de felicidad de saber cómo ha avanzado y eso que solamente yo llevo dos años, imagínense. Así que coméntenme en el chat por favor a ustedes qué les parece. Les parece genial, les parece por ahí más o menos, qué bueno que hayan avanzado, algo así como que no están haciendo nada del otro mundo. En comparación con otro tipo de empresas, por ejemplo, solamente comparando con Tesla, ustedes van a ver que los logros que ha alcanzado la tecnología USKY realmente son bastante, bastante buenos. incluso las mismas empresas automotrices, pese a que ya cuentan con toda la maquinaria para poder desarrollar un vehículo, para poder armar un vehículo, ellos tardan seis años entre el diseño y la salida al mercado. O sea, entre el diseño de un nuevo vehículo y la puesta en un concesionario, son seis años para una empresa que ya se dedica al área automotriz. Y nosotros hemos desarrollado durante estos ocho años, catorce tipos de sistemas rodantes. Así es que realmente hay que hacer una gran comparación. Muy bien, agradezco a quienes me están respondiendo en el chat. Me dice Pablo, genial. Luis me dice, genial. Ana dice, excelente. Es una pena que en Sudamérica no tengamos algo así aún. Porque de que viene, viene. Eso es algo que realmente no va a tener quien lo pare cuando el primer proyecto ya esté trabajando. Y yo estoy muy convencida de que muchos gobiernos a nivel de Latinoamérica lo van a pedir. Sobre todo cuando se vea el del Salvador. Va a ser una locura aquí. Mary dice, excelente. Germán nos dice, tecnología innovadora muy útil en todo el mundo. Gladys nos dice, genial. Les agradezco mucho por su apoyo y su contraparte en el chat. Muy bien, entonces, como ustedes pueden ver, la etapa número quince es la última etapa del desarrollo de la tecnología de hilos. Ustedes pueden ver, ya hemos recorrido durante estos ocho años todo este camino. Desde la etapa uno hasta la etapa catorce. Cambiamos a la etapa número quince el diez de mayo, justamente en este mes. Pero no se quedan ahí las buenas noticias. Para el once de mayo, la empresa hace esta publicación. Y esto es algo que también nos llena a nosotros de mucho contentamiento. Dice, UST aprobó la auditoría anual de los estados financieros de acuerdo con los requisitos de la ley de la República de Bielorrusia. Sobre auditorías y normas nacionales de auditoría, según la opinión de Fin Expertise Abel Audit, el UST INC ha alcanzado la autosuficiencia por primera vez desde su fundación. Además, la compañía incrementó significativamente sus activos durante el dos mil veintidós. Esta noticia es del once de mayo, es decir, el diez de mayo cambiamos de etapa y el once de mayo sale esta noticia espectacular con la genial noticia, malgada la redundancia de que la empresa ha alcanzado la autosuficiencia. Y esto por un lado nos llena de mucho gozo, pero por otro también nos da la delimitación de que ya nos queda muy poco tiempo para acceder a la ampliación de nuestro portafolio de financiamiento en esta magnífica tecnología. Y el ingeniero Anatoly Yuninsky nos dice, una vez confirmada la eficiencia de la tecnología UST en Bielorrusia, estamos comenzando su aplicación comercial en una de las regiones más ricas y listas para ser transformadas, a cual se refiere al Oriente Medio. Con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, estamos creando un centro mundial para el desarrollo y promoción de nuestra tecnología innovadora, USKITED Centro de Demostración. Este es el centro de pruebas y demostración que se encuentra en la ciudad de Sharca. Muy bien, ahora sí, ya como para ir finalizando esta presentación que nos llena constantemente de emociones, les presento las páginas oficiales para quienes deseen averiguar un poco más acerca de la tecnología, quienes deseen un poco más de detalles de los motores, de los hilos railes, de las vías, de las estructuras, de los soportes, de las estaciones, de todo lo que ustedes quieran conocer, lo pueden conocer aquí en UST.inc, es la página web de todo el desarrollo tecnológico. También van a encontrar aquí las noticias y todos los avances científicos y todos los desarrollos científicos que también la empresa ha hecho hasta este tiempo. Tenemos aquí la página oficial del ingeniero Anatoly Yuninski. Ustedes van a encontrar la vida de él, es sumamente apasionante. Les invito a que ustedes la puedan investigar con un traductor al español que sale directamente desde el Google. Ustedes van a poder leer toda la información directamente en español. Y les invito a conocer esta mente tan brillante que nos ha permitido el Señor tenerlo hasta estas fechas. Tenemos también aquí la página oficial de Yuninski.space, que es otro proyecto bastante innovador y ambicioso del ingeniero Anatoly Yuninski, que tiene como finalidad llevar la industrialización al mundo, al espacio exterior. Ahora les invito a unirse a nuestras comunidades en las redes sociales. Estamos en Telegram, somos más de 800 quienes formamos parte de esta comunidad en Telegram. Ustedes aquí van a encontrar información muy importante, histórica, relevante y noticias actuales, cosas que pasan diariamente acerca del proyecto y también eventos internacionales que se realizan. Ustedes pueden unirse al Telegram escaneando este código QR que ustedes encuentran aquí en la parte derecha. También les invito a nuestra comunidad en Instagram. Ustedes van a encontrar aquí una plataforma sumamente diferente. Esta plataforma sigue creciendo constantemente. Ya somos más de 500 participantes. Ya casi, casi llegamos a ser 600. Pueden escanear igualmente este código QR para ser parte de nuestra comunidad en Instagram. Los sábados se realiza una labor sumamente interesante apoyando a la gente, a la comunidad, alcanzar sus sueños a través del camino a la libertad financiera. Muy bien. Tenemos también nuestra página en YouTube. Cada semana se suben videos nuevos de noticias, de informes, de entrevistas, de cosas relevantes acerca del proyecto. Así que yo les invito a formar parte, visitar nuestra página en YouTube. Pueden buscarnos como Skyward Community en español y ustedes van a acceder a toda esta magnífica información. Si ustedes son de los que investigan e empiecen por este lugar, les aseguro que les va a faltar mucho tiempo para alcanzar toda la información que allí se presenta. Entonces, ahora sí, yo les invito a que ustedes se sumen y tomen esta oportunidad, se sumen a esta transformación, tomen esta oportunidad de transformación mundial en el sistema de transporte. Ustedes acaban de ver la eficiencia del sistema de transporte de la tecnología USKY. Ustedes pueden darse cuenta de que esta es una infraestructura de transporte que realmente está brindando soluciones y que además es necesaria a nivel mundial. Así que yo les invito a sumarse a la tecnología del futuro, a ser parte de esta tecnología que ya está transformando el mundo. ¿Y cómo pueden ustedes ser parte? Pues deben dirigirse a sus asesores, que son las personas que les invitaron a esta presentación. pueden hablar con ellos y pedirles que les hagan el acompañamiento en todo el proceso. Nosotros estamos prestos para guiarles y brindarles todo el soporte que ustedes necesiten. Muy bien. Entonces, la próxima entrega de información acerca de lo que tiene que ver con la tecnología USKY será el 5 de junio. Les recuerdo que estos webinars, estas presentaciones acerca de la tecnología se realizan cada 15 días, pero presentaciones acerca del proyecto y los beneficios lo realizamos de lunes a sábado en el mismo horario. Soliciten los enlaces a sus asesores, que son las personas que les invitaron a esta presentación. De mi parte, yo les agradezco mucho por su atención. Ha sido un gusto para mí brindar esta información. Espero que sea una parte fundamental de la decisión que ustedes van a tomar en cuanto a la oportunidad que se les presenta. Gracias de mi parte. Voy a leer un poquito el chat. Y si alguien tiene preguntas, pues con mucho gusto estamos a la orden. Y bueno, pues en honor al tiempo, también me gustaría dejarles con el último video resumen de la tecnología. Ustedes van a encontrar aquí toda la información que yo les acabo de presentar. Van a darse cuenta que también lo presentamos en los video resumen. Hola, a Manuela con usted y está viendo un video resumen en el que compartimos los eventos más importantes en la historia y el desarrollo del transporte de hilos y de la empresa Sky Road Community durante las últimas semanas. Ahora, los principales temas de esta edición. El proyecto del transporte de hilos pasó a la quinceava etapa final. Con base en los resultados de la auditoría para el año 2022, Unitsky Stream Technology SIN alcanzó la autosuficiencia. Fue demostrada la seguridad de la tecnología US Sky Transport and Infrastructure Technology. Aprovechemos el tiempo e inmediatamente pasemos al primer evento. El otro día se produjo la tan esperada transición del proyecto del transporte de hilos a su quinceava etapa final. Felicitamos a cada socio e inversor por tan importante acontecimiento. Le agradecemos su contribución al desarrollo del proyecto. Su apoyo es especialmente importante ahora para cumplir todos los objetivos fijados y llevar el transporte de hilos al mercado mundial. La quinceava etapa final constará de varias subestafas, 15.1, 15.2 y 15.3. Cada una de ellas ejecuta las actividades aprobadas en el plan de desarrollo del proyecto. Sigan las noticias de la empresa desarrolladora Unitsky de Stream Technology SIN y de la plataforma de crowdfunding Sky Road Community. Nos esperan muchas noticias importantes y eventos de gran escala. En el año 2012, la compañía aumentó significativamente sus activos en el año 2022. Según los resultados de las actividades económicas y financieras, Unitsky Stream Technologies Inc. obtuvo beneficios en el año 2022, lo que le permitió a la empresa alcanzar la autosuficiencia financiera. Los representantes del Departamento de la Defensa Civil de Charger visitaron el Centro de Pruebas y Certificación de U-Sky para conocer las nuevas soluciones de transporte. El objetivo de la visita era evaluar los riesgos y peligros probables desde el punto de vista de la protección civil. Los especialistas de U-Sky Transport se comprometieron a responder todas las preguntas de los representantes del Departamento de la Defensa Civil de Charger de la manera más detallada posible. De igual manera, hicieron un plan para una mayor cooperación en campo de la seguridad. Con esto, terminamos nuestro video de Skype conmigo. Y estas han sido todas las noticias del video resumen de hoy. Asegúrate de poner me gusta a este episodio y dejarnos tus comentarios. Nos vemos. Ok. Les agradezco mucho por su tiempo, por su atención y por todo lo que ustedes, por su interacción también. Así que conmigo nos vemos el próximo lunes. Una bendecida noche y una excelente semana. Que sean bendecidos y prosperados en todo. Muchas gracias por todo. Bendiciones.